Ocho de la mañana, 35 minutos, nosotros tenemos más entrevistados especiales y está con nosotros el doctor Juan Carlos Flores, especialista en rehabilitación oral de DIOMED. ¿Cómo está doctor? Qué gusto poder conversar con usted. Buenos días. Oscar, para mí siempre es un placer estar acá y presentarte un tema muy bonito. Hoy quiero contarles la historia de María. María es una paciente de 25 años de edad. Ella sufrió un accidente a los 18 años. Ella estaba, lo que nos cuenta, en la promoción de colegio. Al hacer un ejercicio físico, lamentablemente, en un trampolín, tropezó y cayó lamentablemente de cara. Entonces, la paciente desde ese tiempo perdió las piezas dentarias. Obviamente, en ese tiempo hizo una rehabilitación con materiales que estaban en ese tiempo a su alcance. Pero hoy en día, utilizamos una tecnología CAT-CAM. María nos visita el consultorio y en el consultorio observamos, digamos, cómo estaba la paciente. Si nosotros vemos, Oscar, en las imágenes, hoy les presentamos el sistema CAT-CAM. Bueno, generalmente es lo que vemos en los pacientes, coronas avejentadas, coronas de metal porcelana, piezas dentarias que lamentablemente no están muy bien, estéticamente no se ven muy bien. Claro. Pero esto estaba de moda antes. Antes estaba de moda el utilizar coronas metal porcelana, coronas de acrílico. Pero solo, Oscar, en nuestro país se hace este tipo de rehabilitación porque aquí todo se permite. En otros países utilizamos todo lo que es circonio, circonio, circonio. Ahora, entonces, cuando los pacientes vienen de esta forma, lamentablemente tenemos que hacer un cambio. Esta época de las coronas de metal porcelana lamentablemente ya están en la historia. Hoy en día, con la tecnología CAT-CAM, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la fabricación de coronas de circonio a través de un software. Es un sistema de robot que te fabrica. Lo que nosotros utilizamos es una tecnología alemana. ¿Qué función tiene? Mira, tú ves allí las coronas, son biocompatibles con las encías, no producen un rechazo. Totalmente diferente a lo que vimos en la anterior fotografía. Entonces, esta tecnología que se utiliza ya aproximadamente en odontología hace 20 años atrás, pues la llevamos a los pacientes. El caso de María. Nosotros lo que hemos hecho con María es acá digitalizar la boca. Usted ve acá, nosotros vemos... Estas son las piezas que ha perdido. Sí, acá son dos y allá es una. Nosotros lo que hicimos es colocar implantes, dos implantes acá y un implante para allá. Las demás piezas dentarias tenían unas coronas antiguas. Las hemos removido. Entonces, una vez que nosotros digitalizamos, podemos utilizar un escáner dentro de la boca. Es como tú escaneas a través de un celular, un documento. Exacto. Podemos escanear la boca o en todo caso tomamos la impresión al paciente. Llevamos esto a un software. El software se encarga de hacer el diseño. CAD significa diseñador por ordenador y CAM significa fabricador por ordenador. Muy bien. ¿Quiénes fueron los primeros, Oscar, de introducir esta tecnología al mundo? Fueron en el año 70. ¿Quiénes fueron la aviación y la locomoción? En odontología, a partir del 80 se va iniciando. Ya prácticamente por el año 2000, ya prácticamente se presenta la tecnología. Mira, este es el caso, el rostro de María. Un rostro medio avejentado, coronas antiguas de plástico. Colocamos los dos implantes, son los conectores de los implantes. Hicimos una rehabilitación con María. Entonces, de esta forma ya estamos en la fase media, a punto de terminar el tratamiento. Se escanea, como le decía, se lleva al software y el software hace el diseño. ¿Cuánto tiempo tiene este procedimiento? Mira, este procedimiento, una vez que se hace el escaneo en el paciente, puede demorar dos, tres días. Obviamente, esto es mucho detalle. La odontología es detalle. Si tú cometes, Oscar, un error de por lo menos un milímetro, tienes un error de mil bacterias que pueden estar presentes a ese nivel y puede producir un problema. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos el cambio, colocamos las coronas de circonio con María y ¿qué es lo que pasó? Este es el resultado final. Entonces, le cambiamos al paciente. El paciente quería dientes más claros. Hay pacientes que quieren los dientes naturales. Los blancos. Hay otros pacientes que dicen, yo quiero lo más natural posible. Entonces, nosotros hicimos algo que al paciente le encantaba. Y de esta forma María volvió a sonreír y dijo, bueno, pues, ¿cómo puedo superar mi inseguridad? A través de circonio, pues, esta es la solución. Claro. Y esto ha pasado, sobre todo, en la juventud, ¿no? Que a veces hay personas que tienen accidentes, así, en el colegio, en la universidad, y quedan totalmente desahuciados hasta en el tema emocional de decir, ¿y ahora cómo voy a mostrarme ante el público o ante la gente? Y es ahí donde no solamente es el trabajo de ontología de ustedes, sino cómo darle la mejor solución, pero también que sea a largo plazo. Así es. No sé si le pasó a usted, Oscar, cuando vio en algún grupo de amigos o de personas quienes se sacaban una selfie, y al hacer una selfie, ¿qué es lo que hacía? Uno se cubría el rostro, trataba de demostrarlo. No quieren reír mucho, ¿no? Claro. O en todo caso, si faltan piezas dentarias, ¿qué es lo que hacen? Evitan ir, digamos, a ese momento, tal vez, de una reunión, de concaternización, de familia. O en todo caso, también hay personas adultas, ¿no? Exacto. Que no van a un servicio, a compartir en este entorno. ¿Por qué? Porque saben que no van a poder alimentarse bien. O comienzan a tener otros hábitos, ¿no? El tema de mover los labios, cuando tienes algún diente dañado, ¿no? Es como que se dan modos, porque obviamente está ligado también al rostro, a tu presentación, y ustedes tienen todo este asesoramiento y que ya es cosa del pasado. Más al contrario, si usted tiene o conoce a alguien, pues, tiene que ir a Diomed, porque es la mejor opción para poder darle esta solución, así como a María. Así es. Yo considero que en unos años más, ya prácticamente se va a incorporar en el ámbito de la odontología robots. Robots que van a ser manejados ya desde un escritorio, para que puedan elaborar todo el tratamiento, ¿no? Y de esta forma, vamos a minimizar tiempos y también miedos con el odontología. Muy bien, doctor. Qué gusto poder conversar con usted, y sobre todo, tan importante, este tema de cómo superar la inseguridad. Gracias, doctor. A ti, doctor. Ahí está, entonces. Estaba con nosotros el doctor Juan Carlos Flores, especialista en rehabilitación oral de Diomed. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con mucho más.